¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo... ¡Suscríbete al canal! 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 todos los años y todos los años lo compro tú puedes decir esa weá hay un bias hay un bias pero por lo mismo es que después tú veis que el otro nominado es Super Mario Wonder y es como hermano ¿por qué? ese juego no aporta nada es más de lo mismo hay un apartado visual y está nominado como apartado visual y ese creo que debería ser todo el reconocimiento que ese juego se merece pero es como hermano, si nomináis a Super Mario Wonder ¿por qué no estuvo nominado por ejemplo Sonic Frontiers? ¿por qué no estuvo nominado por ejemplo el Saipan Rush? The Game Awards es un es un comercial culiado como de dos horas y la gente lo vea el día siguiente porque te salta todas las intervenciones culiadas de que se mete, no sé, esta weá de Bill Clinton y que se mete un weón a dejarla cagada ¿cachai? y todas esas mierdas y nosotros ahí haciendo el streaming por cinco horas nunca más hermano pero eso al final esto es un weón comercial no es un reconocimiento pero weón, puta que me va a dar rabia cuando suben al escenario a darle el premio al Tears of the Kingdom y no a Baldur's Gate weón porque no, yo aquí tengo el voto seguro de que va a ser Baldur's porque generó mucho más revuelo y fue mucho más mediático que el resto de los lanzamientos bueno, claro, si es un concurso de popularidad debería ganar el Baldur's Gate bueno, eso es un concurso de popularidad y lucha es que al final en Zelda al final en Zelda weón es como en mi casa dice mi mamá que yo soy el mejor claro ¿cachai? porque afuera de todos los círculos que tiene la Switch Baldur's Gate weón, hermoso la weá de toda la weá ¿cachai? pero le pregunté a la gente que tiene Switch Tirso ¿cachai? es como que le preguntara a ver yo creo que obviamente si le gusta más Zelda o le gusta más Pokémon le pregunté a decir Pokémon porque el weón es Pokeru ¿cachai? yo creo que evidentemente la pelea está entre los dos en todo caso sería muy raro que alguien que no fuera Baldur's Gate o Zelda se ganara ese premio mira, yo me enojaría pero si yo me enojaría es el que sale el Spiderman 2 ah no esa hueá de ni cagada no, olvídate esa hueá la usaron ayer porque había que rellenar y de nuevo ¿por qué había que rellenarse este juego? este año tuvimos más de juego en el Armored War weón también más de juego weón el Ice of Pi también un excelente juego weón al fin un Bloodborne sí, lo estuvimos mencionando más de juego este año sí lo mencionamos el programa anterior de que este ha sido el año con mayores juegos en alto ranking en Metacritic en alto ranking de puntuación sí y eso bueno, vamos pasando la ¿y qué opinas tú, Max? vamos pasando por las próximas direcciones ¿o no? Max, ¿cuál es tu juego del año? sí sí, yo creo que Zelda ahora yo he jugado puro Nintendo este año entonces tampoco como que me atrevo a hacer una una crítica demasiado o sea no a mí me gusta criticar los juegos que juego como no sé ponte tú el juego que menos me gustó y es por una cuestión netamente de cómo estaba de cómo salió este año fue el el Pokémon Power el ¿cómo se llama? ¿el Scarlet? el Scarlet y yo tengo la impresión yo soy muy crítico con eso de que si el agua está mal optimizada cuando sale entonces que ustedes son errores que igual tenéis que tenéis que pegarte con una piedra en el pecho porque te juro que no encuentras a mí me cago la experiencia de juego ¿cachai? y el juego es muy muy bueno ¿cachai? y yo y yo soy uno de los pocos personas que tiene una mala crítica con respecto a ese juego ¿cachai? mira la mayoría de la gente que tuvo la oportunidad de jugarlo eh ha dicho que la trama el contenido todo todo la raja pero la optimización claro no pero pero yo yo en todo caso eso lo comparto hasta cierto punto porque las personas que lo jugaron no sé después de dos o tres meses que salió el juego claro lo pasaron la raja porque estaban muchos muy muy parchados ¿cachai? pero los que jugaban la wea onda el día que salió la cuestión fue o sea yo por lo menos desde mi parte fue bien pencabón si creo que ahí si ahí cuando vimos las noticias de esa semana y del lanzamiento estuvimos viendo todo el compilado de bugs y era para matarse la risa weón y a mí me pasaron como ocho de todos sus bugs fue para el pico así fue fue yo lo había yo estaba anotado weón yo estaba anotado yo me imagino el max así weón pagué sesenta y tantas lucas weón y microplay weón para jugar esta wea weón perdón cien lucas pagué cien lucas en microplay weón para jugar esta wea y me sale mala weón me da risa porque cuando terminé la historia yo dije como ya igual está bonito la cuestión un amigo me lo había prestado y yo ni lo pensé toma juegalo por favor pero antes de jugarlo tenés que tener el internet para parcharlo por favor no cometas el error que yo cometí por favor weón por favor no pero en pero en el caso puntual del mejor juego puta yo tengo la impresión y con esto termino de que de que el Tears of the Kingdom tiene varias chances de ganar pero y es porque es un juego muy completo weón eso te puedo decir es un juego muy muy completo en historia weón y es lo que el Breath of the Wild carecía caleta y esta weón yo creo que aprendió mucho 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 de eso si gana yo en verdad no voy a decir que el mejor juego de la vida no porque en mi caso personal no generó el impacto que generó el Breath of the Wild cuando lo vi o sea fue un cambio en la manera de entender el Zelda esa cuestión ¿cachai? y ahí pega un poco de lo que decían ustedes que es un poco más de lo mismo ¿cachai? en este historial claro es como un Breath of the Wild 2 y es muy cierto ¿cachai? y y claro mi punto va más que nada porque si el Breath of the Wild le dieron el el Goti en su momento yo creo que este lo tiene bien merecido porque en el fondo es a pesar de que es un poco o sea es casi todo lo mismo se reinventan ciertas cosas y lo hacen muy divertido es un juego mucho más completo ¿cachai? no ni cagando es el mejor juego de la vida no, ni cagando pero pero yo pongo las fichas porque es un juego súper completo y y la historia el final hermano es precioso es precioso es precioso es precioso tiene todo insisto tiene todo lo que hizo el Breath of the Wild pero mejor super yo creo que igual esa es la opinión de varios así que ¿sí? no hay si gana por eso digamos como que estuve sondeando durante el día en mi Instagram por lo menos y harta gente decía que o Baldur's Gate o Zelda en verdad ahí está la pelea sí ah quemo todo si gana el Resident Evil sí también ya saqueo Microplay saqueo Microplay y gane esa wea lo quebramos quebramos Microplay un me gusta un me gusta y lo hago ya listo no se venga mal un me gusta y si un me gusta un me gusta en Microplay quiebra wea no mira solo como retrospectiva no se si vamos a seguir viendo los candidatos porque igual hace lo mismo rápido pero mira y si vamos a necesitar rápido sí mira 2017 ¿sabes quién ganó? bueno juego del año ganó el Breath of the Wild ¿sabes qué otros juegos están dentro de los nominados y que ganaron también en sus distintas categorías estaba Cuphead ganando como mejor dirección de arte estaba Nier Automata ganando mejores bandas sonoras ¿cachai? y estaba ¿cachai? que mejor juego más anticipado The Last of Us 2 ¿cachai? ¡ah! ¡verdad! ¿acuerdas esa wea? entonces al final bueno mejor juego de rol ese año o sea es que ganó el Persona 5 ¡mhm! ¡guau! ¡qué rico! ¡qué bien! ¿cachai? y literalmente Nintendo ese año también ganó dos premios más ¿cachai? porque mejor juego estrategia ganó el juego de los Rabbids y del Mario con los Rabbids mejor juego familiar ganó el Mario Odyssey sí sí ya me acuerdo oye saluditos a Lady Ixel que nos manda para saluditos por los 100 capítulos muchas gracias ¡buena Ixel! vi que la Ixel estaba ayer también en el Sinfonía Gamer sí están todos menos yo todos menos yo todos menos nosotros mi hermano me dio permiso estamos viendo las categorías para para continuar para continuar no pero en mejor narrativa en mejor narrativa aparecen dos juegos nuevos que son el Cyberpunk y el Final 16 sí un nuevo o sea que no estaban en la otra categoría digamos en mejor dirección de arte está el Hi-Fi Rush y el Lives of P como juegos que no habían aparecido en otras categorías que me parece maravilloso en mejor música este es bien interesante porque está el Alan Wake el Baldur's Gate el Final 16 el Hi-Fi Rush y el Zelda Tears of the Kingdom ahí está difícil tiene buena música sí tiene buena música bueno lo te puedo hacer mira yo 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 admito que a veces que por el Tears of the Kingdom ya despidieron al pianista hueón de de cuánto se llama de de este hueón puta se fue la talla ya caí el título pero no importa bueno ahora sí el de mayoría el periodista culiado del hueón de de el que venía de la luna de Plutón ¿de qué? ¿de qué te hablo? ¿de qué estoy hablando? ¿de qué estoy hablando? ¿de qué estoy hablando? mira es interesante porque en mejor diseño de audio aparece el Dead Space ¿el Dead Space? remakes también ¿ya? sí el mejor el mejor protocolo sí protocolo protocolo mejor diseño de audio protocolo hay un robo un robo oye pero pero salte de las categorías fome vamos vamos a las buenas mejor independiente ¿qué está ahí? en el mejor independiente innovación en accesibilidad a ver sigamos 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 no si por eso te he visto una categoría mejor independiente este también es interesante ya sí hermano el mejor independiente está Sea of Stars está Sea of Stars tiene dos nominaciones tiene Tadfukun Dated Diver y Dredge sí y ahora hermano el mejor juego de boot está Pizza Tower conchito madre vamos una una esa banda de leer está en mejor banda sonora también el Wario es muy buena es muy buena la banda sonora es muy bueno te digo Wario sin Nintendo será juego bueno es muy bueno y el bueno el Sea of Stars también tiene una música de la mismísima ahora en el mejor RPG debería estar en la pelea denominado bueno mejor RPG ¿quién está? Baldur's Gate 3 Final Fantasy 16 el Lies of P eso no entendí mucho no sabía que era como de RPG el Sea of Stars y ahí recién está mencionado el Starfield como que lo tiraron ahí como nos falta uno Starfield ¿querís ser el mejor RPG? ya pero si me dan el premio ajá sí te lo vamos a dar dejamos un ganador que valga la pena dejamos un ganador que valga la pena si no me lo dan si no me dan el premio yo no voy ajá ya sí te lo vamos a dar ya lo habían invitado tenían que justificarlo está interesante la pelea en Best Fighting porque está en Mortal 1 contra Street Fighter 6 sí no Tekken 8 yo sé que la Ixel va a decir no Tekken 8 mejor juego pero obviamente que acá va a ganar Street Fighter 6 de hecho no la Ixel va a decir Mortal Kombat uy que la veo difícil mira yo creo que los otros vinieron también porque había que cumplir los 5 asientos pero Mortal Kombat 1 y Street Fighter 6 son realmente los que están ahí en la pelea y Street Fighter 6 yo creo que está por encima ya está ahí y bueno el resto puede ser por un tema de variedad dentro del juego yo creo que sí podría ser sí porque todo el app virtual que hicieron en Street Fighter 6 y el modo historia que hicieron muy entretenido muy memeable todo la verdad que el modo historia del Mortal Kombat 1 siempre es como bueno película lo veo me encanta a toda raja pero en términos de jugabilidad el Street Fighter 6 lo que dice Lady Ixel el Street Fighter 6 es un juego que es redondo en su contenido sí claro 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 sí lo que hace lo que hace bien lo hace muy bien pero se queda corto en otras aristas exacto veamos para la gente que quiera votar está en el sitio de Game Awards las categorías y se pueden registrar para votar sí se pueden registrar para votar creo que es hasta una semana antes las votaciones y ya después para el 7 de diciembre vamos a ver los ganadores sí en paréntesis estaba mirando las categorías y veo el mejor juego de gestión y estrategia está nominado el Fire Emblem Engage el Excel y bueno el Excel bueno yo solo puedo decir una cuestión con respecto a ese juego porque lo estoy jugando ahora y es uno de los Fire Emblem más difíciles que he jugado en mi vida bueno es muy difícil hermano es muy difícil lo hace muy viciante bueno ahora sí tienes que poliarte a todo el mundo y poliarlo a todos con todos para que realmente no no pasa nada no lo que pasa es que ah no igual sí sí tenías razón pero es que está ahí es que tiene una mecánica bien interesante porque en el fondo la gracia de este juego es que jugáis con personajes de otros Fire Emblem entonces a través de cómo funcionaran sus ataques y sus habilidades y todo entonces vais creando un personaje medio híbrido entre estas dos cuestiones entonces podéis mezclar con estos anillos que son los emblemas y tenéis más combinaciones que la chucha yo creo que es un juego muy sigue siendo un Fire Emblem pero es un juego muy muy viciante yo estoy muy atrapado con la cuestión está bastante bueno digamos está nominado en la la competencia que tiene en esa categoría realmente el Advance Wars que tampoco le fue muy bien parece no era una deuda pendiente era una deuda pendiente sí tenían que haberlo sacado cuando lo anunciaron la cagaron todos los mataron el reboot el reboot para los que jugamos el Advance Wars en principio está bueno yo lo pasé súper bien y me dio como cuántos eran 70 horas 80 horas bien jugadas y y está bueno pero sabéis que se demoró tanto que al final era como ah mira salió puta me voy a ver si me lo compro honestamente claro claro en esa categoría de mejor estrategia bueno el Cities Skylands 2 y el Company of Heroes 3 son realmente muy buenos juegos y siento el hecho de que literalmente 3 3 de los 5 nominados son juegos de Nintendo habla única y exclusivamente del hecho de que hay muy pocos nominados a nivel de triple A porque al final esta va a estar enfocado en eso en esta categoría claro y el Advance Wars este ahí únicamente esta es porque por ejemplo no quisieron poner el Warhammer por todas las controversias que hubo al respecto y de hecho si estamos hablando de controversia creo que hay una categoría en particular que fue el meme de todos estos anuncios que cuando hablaron de mejor soporte de la comunidad y aparece Destiny 2 ah ¿cachai? weón todas las últimas semanas weón Destiny 2 ha sido noticia porque weón le han puesto precio weón hasta el hecho que tengáis que salirte el juego ¿cachai? yo me acuerdo ¿es de IA? no 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 pero si me dijera y si yo te digo que es de IA tú me creerías weón porque yo Destiny 2 yo hago el paralelo de cuando salió la tarjeta VIP y el Transantiago y la gente pensaba que tú tenías que pagar hay gente que genuinamente pensaba que tenía que pagar para subirse a la micro y bajarse a la micro ¿cachai? era una prisión la wea si no pagáis no te podías bajar de la micro weón ahí faltó el que baila pasa no me ha tronado te voy a rematarlo también por la chucha weón cagó el remate cagó el remate no cagó el remate solo quiero que se ronquen me dieron de buenos remates weón así que hagamos ahí un completelo si es que se le va a jugar ya sigamos entonces oye sigamos con las categorías porque ya y este ya lo spoilearon está la de mejor adaptación que está el Castlevania Nocturne el Gran Turismo el Last of Us la película de Mario y Twisted Metal yo creo que la pelea está entre el Last of Us y la película de Mario fijo la gana la película de Mario yo creo pero no sé el Last of Us dio mucho que hablar sí pero considera que fue mucho más relevante por la cantidad de gente que fue a verla y porque ya superó como los mil millones la película de Mario así que independiente 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 de de que si le haya gustado la película de Mario no el hecho relevante de que haya salido y que la haya ido exitosamente bien y que ya está empezando en futuras adaptaciones habla de que fue relevante sí estoy de acuerdo muy de acuerdo querido ahí se murió Metaru qué hola cagamos las configuraciones cómo me decís que mejor hacer la película de Mario ¿qué pasa? teníamos que invocarte de alguna manera nos cagaste el remate nos cagaste el remate y te fuiste hermano al remate le vamos a hacer un remake en dos años más y ahí sale bueno en la Switch en el capítulo 200 en el capítulo 200 sale el remate cantar el himno al revés para que se defune quieres ahí de enganchar quieres ahí de enganchar sale para la 4 4 saludo el remate hermano no pero mejor mejor adaptación ahí está ahí está el ganador cómo se le voy a dar la película de Mario la cual no es nada Pixar oye esta categoría me parece interesante porque es la del juego más anticipado está el Final 7 el Hades 2 el Like a Dragon el Star Wars Outlaws que es como y el Tekken 8 ¿qué opinas? ¿qué opinan ahí? el Tekeño el Tekken el Tekeño 8 el Tekeño el Tekeño 8 ahora hay que ver si todos estos juegos salen el año que viene ah pero si el Tekeño 8 ya está el Tekeño 8 está listo están están a soltar los trailers está en periodo QA finalizando claro así que así que eso bueno eso con los The Game Awards ¿qué más hay que decir? yo creo que y aquí el Tenekan yo estoy enojadísimo con una pura wea que Cyber Cyberpunk no tuvo ni una nominación ni una ni siquiera en banda sonora Protocorgi tampoco Protocorgi tampoco weón Juego de Kong menos Juego de Kong es el GOTY de este año y los negaron ¿por qué? porque somos latinos por esas weas eso es discriminación ¿cachai? Juego de Kong porque somos mexicanos mi primera mi primera estafa mi primer mi primer mi primer mi primer secuestro mi primer secuestro ya oye ¿qué más tenemos? para que sigamos pasando que yo sé que no soy una persona ocupada pasen a las otras noticias que tengo que ir a chequear una cosita vuelvo en dos minutos ya ah no se va a caer este weón ahora no se te olvide no se te olvide dejar el remate y ir colgando porque ya si entran dos personas en un bar y ahí se corta un chileno y se va ya 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 voy a tirar traje dos noticias y dije vamos con la wea del TGA nos vamos a largar caleta la voy a hacer temprime corta la primera es que si no me equivoco hoy hoy se dio a conocer que mañana viene el remate por parte de la Controlería General de la República del stock que va quedando de las tiendas de Microplay y ahora Max este es mi momento este es mi momento para la gente que no lo recuerda que es Microplay famosa tienda de retail chilena que está dedicada a la venta de videojuegos cosas nerd etc etc y que el año pasado básicamente después de 24 años anunció que se iba a quiebra y no anunció que se iba a quiebra si de hecho anunció que no tenían plata y todo esto dentro de la polémica porque decían hermano no tenemos plata porque somos una ahorita indefensa no tenemos como pagarle a nuestro empleado ¿cachai? pero se estaban yendo a quiebra y no en realidad al final básicamente usaron un recurso de amparo le dijeron no no esta cosa se va a quiebra se armata todo te hubieran que hacer una modificación a una ley para que se pudieran ir a la quiebra literalmente ¿en serio? ¿sí? así cachai cachai o sea aquí literalmente fue como el poderoso no quería perder plata que todos los demás cagaron todos los empleados se fueron a la mierda bueno finalmente se concreta el remate y se va a hacer mañana este remate es 100% de hecho todavía creo que se pueden inscribir y es 100% online cosa que ustedes pueden participar cachai si no saben como remate básicamente hay que inscribirse se hace un depósito previo cachai que funciona como garantía y básicamente ninguno de los lotes que ellos tienen que son como más de 300 lotes cachai que constituyen básicamente mercadería que ellos tenían a lo largo de todas las tiendas que tienen en el país cachai donde hay cosas desde Funko Pops juegos de Play 3 4 Play 5 hay posters merchandising cachai hay accesores de computador accesores de consola etc tienen un montón de cosas obviamente nosotros bromeamos que como los 400 lotes que tienen 200 son como de puro Funko Pop así que si por alguna razón les gustan los Funko Pop nos juzgamos nos juzgamos no no mira voy a decir porque aquí está inclusive la descripción dice más de 14.000 artículos de tienda Microplay entre estos 4.000 Funko Pop o sea te quedan 10.000 saquemos la cuenta saquemos la cuenta 1.000 juegos 250 audífonos 150 por la estampada 470 juegos de mesa quizá para mí sería más trativo 300 mouse gamer 240 peluche 180 mochila 200 teclados gamer 50 tatazones 170 controles lo demás stickers ¿y consolas no hay? no creo que no esa fue la indemnización de los trabajadores o antes ahí ahí estuvo el recate de los trabajadores no 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 nos quedaban en play 5 no con 4 play 5 metidos en la raja así caminando como cowboy con 5 play play 5 metidos en el hoyo iba con una falda y en la falda iba una vaca oye pero ¿por qué tenemos tanto Funko Pop? no sé jefe yo te remato toda esa web caminando una play 4 en cables ¿cachai? no el que asesoró a microplay para que compras Funko Pop fue un visionario si pues bueno ¿cuándo? ¿quién necesita tanto Funko Pop? oye en todo caso como les digo lo que sí es importante que si quieren participar recuerden que cada uno de estos lotes tienen una foto tienen una descripción en el sitio ¿cachai? si buscan remate microplay van a llegar al sitio de la de la ¿cuánto se llama? en la disca reciente se me acaba de olvidar ¿cachai? del sitio del remate hay una lista completa de todos los lotes y bueno cada lote tiene un valor aproximado por eso sea no es como que hay un lote de Funko Pop hay un lote de figuras de One Piece etc ellos como sacan un valor aproximado y lo redondean para generar cada uno de estos lotes entonces en un lote podéis tener un control de play y 50 Funko Pop ¿cachai? en el otro podéis tener todos los teclados gamer que habían ¿cachai? y una Play 5 claro como un poco al azar es más o menos lo bueno es que tú sabís no es como esos remates que hablan por ejemplo cuando rematan las maletas que se quedan en el aeropuerto ¿cachai? no es como en la venta de containers ¿cachai? probablemente hay un lote que tiene muchos juegos de mesa y el pato dijo ese lote es mío ¿cachai? etc yo de hecho vi un lote que tenía como casi puros mouse y audífonos y yo dije igual pero para que no sacan una idea de que esta puede ser oh bueno por 5 lucas me gané un container de Waxgamer no no hay un mínimo pero como es un remate no tenéis que esperar que vaya a gastar menos de no sé por 150 200 lucas en poder comprar tu lote así como muy relajado sí sí consideran que por lo general estos remates están muy orientados a la gente que o revende o derechamente a las tiendas que les puede favorecer mucho más tener comprado así el lote que que como se llama que adquirir los de afuera ya ahora para terminar la noticia un poco y esto es como el dato curioso ¿cachai? ¿por qué Microplay está alegando que se iban a quiebra después de 24 años de haber estando en funcionamiento según ellos en su momento decían que debido al estallido social del año 2019 ellos sufrieron saqueos y robos que eso fue lo que los llevó a la a la quiebra lo cual o sea me estáis jugando ¿cachai? porque todas las tiendas están en los moles hay muy pocas tiendas que estén sueltas obviamente cuando bueno en su momento también la criticamos y nos reímos un poco de la declaración de que no sé por el estallido social sufrimos muchos robos pero hermano tenéis como 50.000 tiendas le habrán robado dos si es que si es que y ni siquiera eso contribuye a que tengáis pérdidas por no sé miles y miles de millones de pesos si pero no está yendo a la quiebra no si se fueron se fueron a la B porque intentaron repartar deuda y justo le ocurrió la pandemia fue como ah no puedo literalmente fue literalmente por eso si si todo lo demás son excusas oye Skuller nos dice en el remate de Debir dos personas se llevaron un millón en cartas Pokémon así que no me sorprende si está muy focalizado todo esto si no si esto va al retail grande no sé así quiere meterse al remate así por güero te doy cinco pesos no mínimo 300 mil hasta acá gracias y te vas y no vas así perder el tiempo al martillero en fin eso con microplay históricamente recordados por haber sido los primeros que implementaron el dólar a lucas en chile ¿cachai? el viejo nuevo standard la tata que convirtió el más desigual si se pone la vida en el 2010 claro el mismo conchetumaro diciendo que no somos los japoneses de América así que hermano el dólar a lucas la play 5 a un millón y medio claro nunca olvidar eso por un lado por el otro y una noticia completamente mucho más positiva y positiva para todos menos para mí porque yo no pude ir el día de ayer el día de ayer domingo finalmente se llevó a cabo en el teatro municipal lo que yo digo básicamente es un evento histórico dentro del mundo ñoño acá en Chile que se revivió a cabo la que se llamaba Sinfonía Gamer la cual bueno hemos hablado harto en lo mismo en el Senado Harto que se viene se viene presentando hace mucho tiempo que básicamente que fue fue un concierto sinfónico que se llevó a cabo en el reconocidísimo teatro municipal que está acá en Santiago que contó con una una orquesta contó con bailarines tuvimos la presentación también en vivo de la querida amiga de la casa ¿cachai? la PAME ¿cachai? y Isis Isis no, no Iris 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 conche tu madre si es cualquiera que fue al Medio Oriente ahí la PAME hay que la caga no, no obviamente ya se pudo ver las reacciones de la gente porque obviamente no se podía grabar esto no sé si iba a haber algún tipo de registro pero toda la gente diciendo básicamente que fue maravilloso fue hermoso fue realmente una experiencia única como no se ha podido podido ver hace nunca ¿cachai? acá en Santiago no tanto por el hecho de que no hubieran instancias sinfónicas acá hemos tenido por ejemplo hace poco tuvimos la de One Piece ya había mencionado antes tuvimos un par de años atrás lo que fue el Distant Worlds de Final Fantasy pero esto tiene la connotación especial de que se realiza en el estadio en el teatro municipal ¿cachai? con todo lo que eso implica de verdad fue una experiencia de lujo y además que es producción nacional pues distancias de las acusiones de la producción nacional ¿cachai? entonces cada vez también la pena destacar perdón es que primero que todo son puros músicos profesionales ¿cachai? viendo ahí las imágenes ¿cachai? varias de ellas son algunos de la sinfónica otros de la de cámara hay caletas de gente un nivel muy alto el Berut comentaba que se escuchaba la raja ¿cachai? se escuchaba muy bien los bailarías si no me equivoco hay algunos del ¿cómo se llama? ¿Bafochi? del Bafochi sí hay hartos de ahí porque claramente eran buenos que sabían ¿cachai? y claro salieron disfrazados de corpó y toda la cuestión chistosa pero en el nivel técnico se nota que la cuestión está a un nivel profesional ¿cachai? y esa cuestión implica harto presupuesto para armar esta cuestión porque pagarle toda esa cantidad de músicos no es barato para nada y claro usted habla súper bien de cómo se está consolidando la escena o sea no sé si consolidando la escena prácticamente tal pero cómo se le lleva un poquito más la seriedad ¿cachai? el impacto que han tenido los juegos en la cultura ¿cachai? y yo creo que evidencia de eso es que las dos se hiperllenaron un poco ¿cachai? absolutamente bien caras no son entradas baratas ¿cachai? es que las más caras son 65 mil pesos que son ¿cuánto? como 70 dólares ¿75 dólares? no según Microplay esas hueas son 120 lucas ¿cachai? sí 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 120 dólares perdón ¿cachai? pero no sinceramente ¿cachai? bueno yo de nuevo hablo desde el picado nomás porque no pude ir pero definitivamente es algo que esperamos que a futuro se repita y de nuevo si lo quedamos por las reacciones de la gente por lo que se pudo ver también porque por ejemplo Iris mostraba un poco también como fue Tras Bambalina mostró un poco también lo que fue los ensayos previos de hecho la misma cuenta en Instagram de Sinfonía Gamer mostró lo que fue el ensayo del tema de Zelda si no me equivoco y ya se veía hermoso se escuchaba hermoso ¿cachai? creo que el tema de no me acuerdo qué fue no sé si el de el de Final Fantasy 7 tenía un coro ¿cachai? el que mostraron era el tema del Super Smash si ¿cachai? y te digo ver ver a la PAME como siempre cantando el tema de Snake Eater siempre un lujo pero en este escenario con ese marco ¿cachai? y con toda la solumidad que tenía esto probablemente fue una experiencia yo creo que no solamente para la gente que fue sino que también para los músicos que pudieron participar dentro de esto algo muy vocal y bueno y también hemos weah harto con Protocorgi porque Protocorgi y GOTY todos los GOTY ¿cachai? pero también tuvimos Foco que estuvo tocando parte de su música porque Foco también fue parte de lo que fue la organización y producción de este evento ¿cachai? entonces él tocó parte de la banda sonora de Jamestown y yo creo que también fue casi un lujo para él pero yo estaba picando yo digo yo me imaginaba a Foco ahí tocando Corazones Rojos de nuevo weahona ahí arriba ¿cachai? así que eso más de corazón clásico yo creo que demandado demandado y medio también sale sale Jorge González y del piso y ahí llega el SCB con un baletín ahí es como llegó la hora de comer dice el SCB familia hoy se come otra vez y chioncina oye mira te pregunto a ti Max ¿cachai? desde tu punto de vista músico ¿cachai? tú o sea tú tampoco pudiste ir ¿cachai? pero fue bruto obviamente él te contó pero tú veis realizándose tú veis que este tipo de eventos se vuelva a realizar acá en vista de lo que pudiste ver tú y también porque igual me imagino igual tuviste acceso un poco a lo que fue la preparación ¿cachai? lo que fue el camino esto tú por ejemplo lo planteo de este modo tú por ejemplo te veías a ti con Justic participando de algo así o sea sí por supuesto o sea yo creo que o sea particularmente en el caso de Justic por lo menos nosotros que hemos tocado en hartos lugares de Chile te puedo decir que el fenómeno pega en muchos lados y generalmente el fanático o la persona que está interesada digamos en este tipo de eventos cumple unas características bien peculiares que es como si estuviéramos tocando para nosotros cuatro ¿cachai? son personas muy respetuosas pero que igual tienen una energía que caracteriza igual un poquito a lo latino también ¿cachai? que como me da vinchada ¿cachai? como de repente la gente necesita liderar esa cuestión ver cómo conectan estos dos mundos ¿cachai? como ser latino y el mundo de los juegos que ya a esta altura ya como ¿quién no ha jugado? ¿cachai? ¿quién no ha jugado? cualquier cosa yo creo que hasta las abuelas han jugado alguna cuestión ¿cachai? entonces es algo con lo que convivimos día a día entonces yo me da la impresión de que hacer este tipo de cosas en el caso puntual de la sinfonía gamer ¿cachai? nos gusta aceptar la carga de lo que implica una sinfonía ¿cachai? es algo más asociado como algo de la élite ¿cachai? es más asociado a alta cultura ¿cachai? entonces que ya se estén dando las instancias para que en los teatros teatros tan importantes y célebres ¿cachai? como el teatro nacional encuentro que te habla de de que el prejuicio ¿cachai? de que de la música de que los juegos son guay netamente para cada de los chicos y ya hace rato que no funciona yo te puedo asegurar que la mayoría de las personas que fueron no fueran cada de los chicos ¿cachai? absolutamente no ¿cachai? hasta los 25 los 40 años ¿cachai? entonces lo veo con buenos ojos lo veo con súper buenos ojos y ojalá que se sigan haciendo estas cuestiones no más porque en el fondo ya como te digo es parte de la cultura del mundo ¿cachai? no solamente de acá y es bueno que que los que los los gestores culturales ¿cachai? y los los teatros en sí mismos que son de repente súper sesgados con su con sus pautas weón que a nosotros nos ha tocado canetas lugares como música de juego y esa weá no ni cagando ¿cachai? ni cagando es bueno para que esta gente empiece a ¿cachai? ¿sabéis qué? se puede hacer ¿cachai? yo creo que mientras de a poquito vayan dándose este tipo de instancias se van a dar se van a ir dando cuenta de que la cuestión funciona ¿cachai? y que la gente yo creo que lo agradece mucho ¿cachai? todavía estamos en un proceso yo creo de consolidación de esta cuestión ¿cachai? como fue en algún momento la música de cine porque la música de cine antes tampoco se podía tocar grandes teatros ¿cachai? pero de a poquito se va se va se van renovando las generaciones y eso creo que a nosotros nos va a tocar ver ¿cachai? ya quizás en unos 5 años más ya que claro que en el fondo esta Symphony Gamer no solamente toque acá sino que va a tocar por todo Chile o que van a venir o weas desde la del Genshin ¿cachai? que quizás tiene realmente la orquesta de verdad acá ¿cachai? y todo este tipo de cuestiones que venga la de Sonic yo creo que gran parte también de lo que de lo que pasó este año importante fue la experiencia del Gamer City que trajo David Wise que trajo al se volvía del resenio era Akira Yamaoka Akira Yamaoka Akira Yamaoka sí eso Akira Torillava tengo otro problema chan 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 ¿cachai? todos estos fenómenos que empiezan a no solamente me lo merezco me lo merezco toda esta gente que viene desde afuera ¿cachai? que viene a un lugar al fin del mundo ¿cachai? y se da cuenta de que su música pega acá ¿cachai? es un buen síntoma creo yo de cómo van a ir empezando a evolucionar ojalá obviamente con mejores gestiones en Gamer City pero sí lo miro con muy buenos ojos y ojalá que se siga aceptando a la cultura gamer como parte de la cultura ya no necesariamente referirse a cultura gamer ¿cachai? cultura gamer exacto ¿cachai? yo creo que igual también el siguiente paso yo creo no sé si ustedes están de acuerdo es que esto ya se puede llevar a regiones porque si Max es testigo de algo es que las regiones ¿cachai? han sido súper dejadas de lado en términos de de panoramas nerd ¿cachai? tú Max lo viste cuando fueron a tocar con Justic por todo Chile ¿cachai? que la gente aprecia muchísimo que ustedes llevaron este tipo de contenido y este tipo de panoramas allá porque ya ustedes que estuvieron no sé Punta Arena ustedes estuvieron en Punta Arena creo si no me equivoco estoy equivocado ¿cachai? ¿cómo lo recibía la gente cuando tocaba música de Mario y le generan quizás quizás no al mismo no a la misma escala de lo que fue esto ¿cachai? de una sinfonía con un teatro y todo pero solo el hecho de que por ejemplo llegara música de videojuegos ¿cachai? a un público ¿cachai? que quizás no tiene acceso a eso ¿cachai? sobre todo en casos extremos como sea bueno el drama de Chile es que es muy largo entonces no es fácil llevar todas las cuestiones a los extremos sobre todo los extremos ¿cachai? claro es complejo pero que como te decía el prototipo de fanático gamer geek ¿cachai? voy a hacer la separación entre gamer y otaku porque de repente es la asociación de que es lo mismo pero yo tengo la impresión de que son cosas bastante distintas el prototipo de gamer por así decir de geek ¿cachai? son personas que primero que todo son muy agradecidas bueno es palpico a mi me llama mucho la atención en todos los lugares que nosotros vamos siempre se acerca gente y y dice wow muchas gracias por traer esto acá ¿cachai? como y es como es como bacán ¿cachai? que se repite esa cuestión siempre porque te da más motivación para ir para seguir yendo a sus lugares también entonces y ese es un fenómeno que se repite ¿cachai? y y me importa donde estemos de repente incluso acá en Santiago la gente dice como oye gracias por esto ¿cachai? que bacán que se preocupen tanto de que como suena ¿cachai? y toda la cuestión yo creo que en ese sentido está súper bien puesto este tipo de eventos ¿cachai? porque y esto de la sinfonía hasta que hubo es una buena prueba de eso ¿cachai? que que en el fondo contratáis a músicos profesionales contratáis a buenas del bafo ¿cachai? es prueba de la seriedad por la que se está empezando a tomar y yo creo que desde ahí para arriba no más ¿cachai? nadie es más que nadie pero todos tenemos que dar lo mejor de nosotros es así ¿cachai? ah todo el rato no y aparte que es importante yo creo que es importante recalcar que esta cuestión tampoco nace por por digamos de forma espontánea es decir hay un montón de gente que trabaja y que viene hace años queriendo hacer cuestiones así tanto lo que hace Max como lo que hacemos los otros de BGM como lo que está haciendo el Fogo y el director de orquesta y la producción que hicieron en este concierto y bueno responda que también en otros teatros se han hecho cosas similares también con cosas de juego con cosas de anime hemos visto de chingek y de pokemon de final fantasy y de otras cuestiones de otras franquicias y yo creo que es bueno que la gente que ya es productora que ya es músico que quiere meterse en esta cuestión que vea que existe la posibilidad de trabajar con este tipo de cosas y que también se dedique a bueno que podemos hacer intentémoslo para que siga creciendo todo oye como para ir cerrando y esta es como noticia en desarrollo el Pokeru fue grabó o sea mostró parte de lo que fue la presentación y hizo lo que creo que todos los que estamos esperando literalmente fue a twitter le tiró el arroba al David Wise y David Wise hace como dos minutos dijo bueno maravilloso de haber sabido me hubiera pegado el pique y lo voy a ver en vivo que lindo creo que yo creo que yo creo que estamos todos claro que David Wise cada vez que hagamos un asado así como en el quinto como hacíamos antes don David Wise quiere venir a comerse unos italianos vamos vamos claro de hecho por último sabéis que es lo curioso no no tenemos una tenemos una hueá acá en la casa el telecam vamos listo sabéis que lo curioso me he dado cuenta ahora que quiero irme a vivir a Canadá por ejemplo sabéis que la cantidad de gente o la cantidad de eventos que hay de este estilo allá no son tantos ¿cachai? o sea tú no vas a encontrar una sinfónica que vaya a tocar música de Donkey Kong Country en Canadá o en Estados Unidos es muy raro ¿cachai? entonces cuando le decía a una persona como David Wise sabéis que están tocando tu música acá en Chile en una sinfónica le llama la atención porque no es como no es que en otras partes del mundo sea más común tampoco ¿cachai? creo que un ejemplo muy claro de eso de lo que estáis hablando es el fenómeno del Mac Festival justamente en un país tan grande como Estados Unidos ¿cachai? que haya una instancia una instancia al año ¿cachai? donde se juntan todas las bandas en un lugar ¿cachai? que bueno incluso moverse en Estados Unidos es un país muy grande ¿cachai? te habla más o menos de lo que está ahí o sea te da el punto de lo que está ahí exponiendo porque en el fondo no es una guada de que las bandas hagan cuestiones así demasiado no, yo creo que hay poca gente que se toma esto de la manera en el peso que puede tener ¿cachai? exacto por eso a lo mejor es tan interesante ver lo que está pasando en estos mundos subdesarrollados no sea la concha de tu madre ¿cachai? así es la refiero a nosotros por si acaso pero bueno pero bueno da para largo ese tema un tema bien ese tema bien podemos seguirlo discutiendo ese tema y el tema el tema que propone el tema de por qué la música de los juegos se considera música de los juegos y no música todavía esa es una discusión que podríamos estar hablando caleta de rato igual en fenómeno más global en ese sentido que recién como que se le está dando la oportunidad al mundo de la música BGM a entrar al mundo del mainstream y bueno ahí ya depende más de la aceptación del público y el interés eso mismo ya sigamos entonces retomemos entonces tu noticia Tenegan ya voy entonces con mi última noticia que es básicamente que seguimos con la ola de despidos en el mundo de de los videojuegos y esto porque Amazon anunció que adicional a las de las 100 personas que despidieron en abril si no me equivoco que creo que lo comentamos en el programa ahora van a despedir a 180 más esto tiene que ver con el tema de que están refinando todo el sistema de Amazon Prime con todo el tema de la parte de los videojuegos de los juegos gratis de los sistemas de estos de suscripción básicamente y como están refinando este sistema decidieron bueno vamos a cortar 180 de personal esto haría que básicamente desde el año pasado no solamente en el área de videojuegos sino que en toda la empresa hayan eliminado aproximadamente 27.000 trabajos en un año ahora que es lo curioso y aquí es donde pondríamos el si lo tuviéramos en los audios pendiente porque de acuerdo a CNBC Amazon a pesar de todos estos despidos y todas estas reestructuraciones tiene mucho en el último ¿cómo se dice? este trimestre tiene básicamente ganancias record nuevamente así que saquen sus propias conclusiones por lo general las decisiones de despido de empresa no son porque ¿cómo se llama? porque necesitan la plata es porque se están asegurando de que no necesiten hacer eso en un futuro claro en forma más previsional pero lamentablemente también cortan por el lado más débil así que eso con el área de videojuegos de Amazon y esa era mi última noticia vale bueno entonces vamos con mi parte de la pauta y yo creo que lo más importante que tenemos acá fue lo que pasó una semana atrás de que el equipo chileno femenino de Dota logra medalla de bronce de los Panamericanos y hay una noticia si recordemos de que la instancia de los Panamericanos tuvo la oportunidad de participar en una como una carpa gamer en donde se llevaron diversas competencias ahí los chiquillos también pudieron la oportunidad de irme Taru creo que te diste una vuelta también por allá si no me equivoco si yo fui el día jueves si no me equivoco fue el primer de los dos días de competencia oficial y tengo que decir que era maravilloso de verdad era un lujo tener las instalaciones que había yo de verdad no esperaba no esperaba no esperaba tanto ¿cachai? esperaba algo mucho más humilde con lo que había visto en redes pero de verdad o sea hay que destacar los primeros días eso estaba desde que se abrieron el Estadio Nacional para que la gente participara en ese espacio y había espacios de VR espacios de consola la gente podía pasar a los PC participar y probar los juegos que se iba a jugar Dota 2 y fútbol y todo el asunto pero para los días de competencia se tenía que pagar una entrada igual que como se pagaba en todos lados ¿cachai? para entrar a las competencias y el nivel que había era brutal ¿qué querés que te diga? ¿cachai? de hecho recuerdo haber visto un partido entre literalmente Argentina con Cuba creo que fue Argentina con Colombia partido de Dota 2 hermano así como promedio un partido de Dota 2 te dura 40 45 minutos fácil y te duró menos de 20 así que era brutal por ejemplo Argentina se llevó medalla de plata en casi todas las disciplinas acá nosotros logramos conseguir una medalla de bronce peleando con literalmente el número 1 y el número 2 a nivel latinoamericano en Dota 2 ¿cachai? y literalmente fue maravilloso y creo que una de las cosas más bacales de lo que pasó dentro de todo porque se habló mucho ¿cachai? de por qué no eran reconocidos en el video oficial que lo miraban un poco menos de nuevo para leer lo que le estábamos hablando recién por qué los videojuegos son todavía mirados en menos pero fue el mismo presidente Boric durante esa presentación que hizo con todos los atletas que están en el en la moneda que dijo son 80 monedas 81 con las medallas que se ganó en el eSport en Dota 2 ¿cachai? eso de nuevo habla del tema de la validación que hay de que esto se llevó a cabo por gente que estaba trabajando de forma seria con gente que tiene una trayectoria y de que de nuevo habla del trabajo que las mismas atletas hicieron ¿cachai? que son el equipo de las chicas hicieron para llegar a donde están porque esto no es tanto un tema no están jugando al cachipún no eso es que dejaron super en claro sí justamente esto fue el viernes 3 de octubre que se llevaron a la instancia final donde el equipo de eSports Arkane Witches dentro de la categoría femenina representó al país el equipo de Dota 2 alcanzando una histórica medalla de bronce siendo de que este país no es tanto de Dota sino que de League of Legends y de otros juegos de eSports así que es ultramente meritorio el hecho lamentablemente como indicaban no se contó dentro del medallero oficial sino que fue más simbólico la entrega y justamente dentro de los comentarios de noticias Lady X había comentado de que quisiéramos resaltar el hecho de que ellas ganaron medallas de forma oficial aunque no se considere si es una instancia oficial la primera instancia que se hace dentro del mundo que estemos participando como olímpicamente en un equipo de eSports y que hayan salido con esa posición habla sumamente bien de preparación de ellas así que muchas felicidades al equipo yo tuve amigos de acá de Perú que están metidos en el tema de eSports que compartían el video del Boris de reconociendo la medalla de eSports ellos reconocen los eSports a pesar de que no están en el medallero oficial pero igual podemos hablar en muchas instancias pero aún así es un primer paso y ojalá que se sigan repitiendo en el mundo de que ya el hecho de que se te abriendo la posibilidad de que los eSports se consideren dentro de las disciplinas habla sumamente bien de cómo está actualmente el medio bueno la segunda noticia es justamente relacionada a lo que nosotros estuvimos comentando con respecto a las adaptaciones y es que dentro de la semana Nintendo oficialmente salió a decir de que está trabajando en una película live action de The Legend of Zelda tengo mucho miedo sí mucho teníamos miedo con la adaptación de animación pero por lo menos comprendíamos de que podía ser una plataforma idónea pero ya llevar a una animación es estamos entrando en en hielo fino podríamos decir la película va a ser producida por Nintendo y Arab Production y dirigida por West Ball y esto va a estar en patrocinio o cofinanciación en realidad y en producción con Sony Pictures Entertainment esta a mí me tengo una amiga que es muy fan de Zelda me decía que lo que le daba miedo era que hicieran algo parecido con Mario viste que Mario dentro de todo igual como que nos habla mucho en los juegos y le dieron una voz y más encima esa voz era Chris Pratt que fue parte del meme de la película y todo pero Link nunca ha hablado y ha tenido la oportunidad de hablar más que Mario o sea tiene las onomatopeyas si se quiere pero no no dialoga digamos entonces vamos a ver qué van a hacer con eso mira si sabemos que Chris Pratt va a ser Link y y y y y y y y y Charles Martin va a ser embajador sí y selva tiene que ser de garrón sí también bueno ahí vamos a estar viendo Chris Pratt va a ser de Nolan North en todo claro y vamos a tener guiño a Tingle ya y la otra noticia es que mañana tenemos misa porque va a haber un Nintendo Indie World entonces va a llevar a cabo mañana a las 2 de la tarde donde va a haber yo creo que unos 30 minutos aproximados de 20 minutos donde van a estar informando los nuevos lanzamientos y actualizaciones de juegos Indie que estarán llegando a Nintendo Switch muy bien muy bien sí oye el Skuller no dice con el anime de Genshin Impact el personaje principal apenas hablaba como dos veces en todo el juego así vamos a estar con mi momia bueno y eso con respecto a la noticia este viernes tenemos el lanzamiento del Super Mario RPG yo voy a estar yo voy a estar en la fila que no va a haber nadie pero yo voy a estar en la fila comprando el juego y también en Netflix sale Scorpion vs. The War ¿en serio? sí la versión anime lo tengo ahí anotado en la fecha el viernes buenísimo bueno y eso con las noticias de esta semana de la Cuatrifuerza agradecemos toda la gente que se dio una vueltita por el programa recuerden que el programa sale los días lunes no sé con cuánta pero estamos tratando de salir los días lunes a contar de las 7 de la tarde hoy día lo hicimos en un caso particular porque nos acompañó nuestro queridísimo amigo Max muchas gracias por acompañarnos Max gracias por esperarme muchas gracias por esperarme en celebración de los 100 episodios chicos algún anuncio que tengan aprovechando muchas gracias no por mi lado no yo estoy esperando que me traigan mi pizza me aprovecharon pizza no un emoji no chorrillanas con hidromiel hay que ir de nuevo hay más en alguna parte de la chorrillana mi compadre mi compadre una vez ¿a ti te gustaron Max las chorrillanas de esa vez la de cuando estaba allá si estaban buenas estaban buenas 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 si el Beru el Beru nomás lo vio así con un ojito de puedo haber sido mejor claro el Beru no es muy amigo de las papas con aderezos entonces claro terminé comiendo yo el aderezo y las que van abajo se las terminó comiendo las que van buenas a mi me gustó a mi me gustó buen dato buen dato recuerden que también recuerden que los otros episodios lo pueden ver en nuestro canal de youtube de pago.cl y nos pueden pillar en redes sociales como pago.cl o pago.cl dependiendo de la red social y pueden visitarnos en nuestro sitio www.pago.cl para ver todo el contenido que nosotros revisamos chicos sus redes arroba tenecan en todos lados arroba metano px en todos lados ya hay maxi y sigan a jastic jastic gamer arroba jastic gamer si me quieren buscar por ahí oye que se viene con jastic próximamente chuta nosotros ahora ahora luego digamos el 10 16 si no me equivoco de diciembre empezamos la gira nueva que va a ser con la temática de Donkey Kong así que para las personas que les interese seguir todavía no sepan las entradas están en Eventry si no me equivoco ahí le va a ser en la sala SCD así que eso eso por lo pronto y ya lo demás claro verano vamos a tratar de replicar lo que hicimos con Mario y hay hartas fechas agendadas así que estamos armando el show así pero con todo lo que implica el poco cariño y cuidado mental que un músico necesita pero de todas formas te lo digo con cariño pero es que hay que que son muy dirigidos bueno el gaje del oficio si ahí está el tene gancacha a la web el tene gancacha ese gaje ya entonces por cualquier si quieren consultar respecto a los días que se van a estar presentando en la gira también pueden revisar en las redes sociales de Yastic arroba Yastic Gamer ahí estamos eso muy bien bueno chicos nos estamos despidiendo cuídense hasta la próxima semana nos vemos chau chau gracias a Max por venir chau 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 no tengo ni defensa